Tiemblen zurdas de mierda A ver ¿Quién es? ¡Prepase, carajo! ¡Uhh! ¡Vole! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Me rompí la cabeza! ¿Cómo estoy jugando entonces? ¡Más atrapando! ¡Uy! ¡Me salió un demonio! ¡Uhh! ¡Ese está bueno! ¿Te gusta? Este es de sexo Ok ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No me toqué tú! ¡Voy voladísimo! ¡Otra vez! Soy primero donde ustedes llegaré Malas instrucciones Terminan las bolas Que te sientes en las bolas Debes pasarlo por las bolas ¡Vamos! ¡Ay! Yo no podía agarrar la pencha de bola ¿Por qué no queréis arretar? ¡Cuidado! ¡Intercepten a Span! ¿Hasta cuánto porcentaje hay que llegar? ¿Hasta 100? No sé ¡Hasta 100! ¡Hasta 50! ¡Hasta 50! ¡A la bola le salieron fresas! ¡A la MAPE! ¡Me esplasto! ¡Me mato! ¡Ale! ¡Ale! ¡A la bola le transmitieron el SIDA! ¡Le transmitieron COVID! ¡Le transmitieron COVID! ¡Cockpick! ¡Cockpick! ¡Uy! ¡Ganamos! ¡No! ¡Morra! ¡Espera, para, para, para! ¡Espera, para, para! ¡Cockpick! 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 ¡Viste como meto el azul re duro! El que se caiga ahí ¡Ay, no! ¡O sea, yo no puedo hacer que...! ¡Rápido, rápido! Dije que al lado del borde me puedo tirar más rápido ¡Me voy a tirar, boludo! ¡Uy! ¡Ok! ¡Mucho bravo! ¡Me cayó una cerca! ¡Estoy de mierda! ¡Uy! ¡Casi me cae, casi me mato el imate! ¿Qué le está pasando a Kratos? Datos yo lo veo con... Datos está poseído Tengo nervios No veo yo, no veo nada de mí, así que... Por feo ¡Ay! ¡NOOOO! Yo spami en el suelo porque dijeron que se caiga es gay Entonces tocó Ustedes dos se cayeron primero, yo re puto, o sea re... Exacto, también es gay Todo, de hecho, ya perdimos Me caí No Yo... Yo también Me caí como a pedazos ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Qué hambre tiene quien piensa No, 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 no No, no seas culiado, ahí nomás todo deseo ¡Déjenme subir! ¡Ay, zapatos! ¡Se toquean todo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Navidad! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay, menos mal! ¡No! ¡Ese no! Me quieren hacer la cola Me van a robar cola ¡Sí, botón! ¡Ay, yo tengo la cola! ¡Ah, en serio! ¡Me caigo pedazo! Ya no sé a qué cola ir No se ve que viola No, déjame, déjame ¡Déjame! ¡Jajaja! Se la quitaron ¡Ahí está! ¡Déjame, hijo de puta! ¡Déjame, hijo de puta! ¡Eh! ¡Me la quiere quitar! ¡Cinco segundos, cinco segundos! ¡Déjame, hijo de puta! Bueno, pero clasificamos, clasificamos ¡Oh! ¿Cómo que tiempo extra, hijo de puta? ¿Cómo que tiempo extra, hijo de puta? ¡La concha de tu espalda! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Justo quedando trajando contra la cola! ¡Jajaja! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Bien! Sí, por eso no escuché cuándo... ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Me hice un rey 360! ¿Qué toca va a ser? ¿Qué toca va a ser? ¿Qué toca va a ser en este mío? ¡Aaah! Solo yo... Solo yo estoy vivo Si me caigo, soy gay Uy, me voy a tirar ¿Para este? No, tiene hats el Kratos Ya lo vi Solo un envidioso diría eso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sumo, somos! ¡Adiós! ¡Ay! Con hacks cualquiera Tiro chungo el Kratos ¿En qué juego estás jugando? ¡No! ¡El mentirador lo tengo cerca! Y el tronqueo está re duro No se muere más Yo no veo a nadie ¿Estás solo tú? ¡Sí! Si estoy solo, ¿cómo es que sigue esto? Si estoy solo Debe estar al otro lado Si estás solo No, mentira La pista es tuya ¡Me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar! Con hacks, mira, a ver Se atraviesa todo No quiero hacer que hay porque ¡Baja! ¡Bajo! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Mmm... Ese mapa no me ha acordado Si, yo si Había unos sapos que Si los tocabas salís volando Tipo, era como globos Se cayó uno en el equipo Se llamaba Saxo No... ¡No, Saxo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo acabo de aaaah! ¡Te ame! Bueno, me pasa de todo, loco ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me da un cañonazo! ¡Uh, no! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Me refiero! Que ralaras suavemente lo ha ayudado ¿Me refiero? ¡Si! ¡Si! Casi fue el tío ¿Pero qué tengo que hacer? Yo casi me mato también ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Me suicidio! Estoy jugando a la papa caliente Sí, sí, sí ¡Ay, se mató! Literal Se mató ¡No! ¿Qué fue eso? 20 segundos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¡ 다시 mirad! ¡No, no! ¿Por qué le tiraste, pedaterai? hueca Si montón te tiraste el pecho Hola, estoy al oto su Antes más Mas deseo un botonero ¡Mío! ¡No! No, era mio ¡Mío! A la madre Vamos a mi gente, vamos a mi gente Me choqué No No, estaba por pisar No entendí O sea, sí entendí el mensaje, pero pensé que ibas a poner algo chistoso No, vaneo El que llegue primero se la come Me lo metí pasando de una Corre Ay, un respiro me mandé Un respiro me mandé Llegué primero El que llegue primero se la come ¿Qué la tiene que comer? Yo he llegado, yo he llegado No, no, no Me pisó la cara para pasar No, no, no Ay, qué malvado Ay, ya la están más No, casi llego Bueno, bueno Me cago en todo No, te llevas bien puesto No, me la puso Ay, no No haciendo más No, no, es un puto muro esto Pensé que te había quedado viendo el chat No, pero esto es un puto muro Esto es un puto muro La brújala, la brújala La brújala Mataron a alguien Le mataron a la otra Yo ya he pegado Dele antes Yo le estoy diciendo que las calles eran fáciles Me morí Es que toca eliminarlo Porque si no, no clasificamos Vamos, let's go Lo que juego Vamos Ay, asqueroso 80 cada uno 80 en total No, no se ha culiado No, me robó todo el anillo ¿Venta? Es mío No No Me cago en Ay, cómo es posible No, loco Deja el terror Me lo anillo Ay, miren No, en serio Justo cuando salgo Aparece el anillo De encima Rápido que se lo sé Clasificando No, perdimos Qué malas Suerte Hijos de puta Adiós